Hola a todos, voy a intentar no entrenar mucho de este capítulo porque al final es un chiste, 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 es un chiste ese caso, así que, eh, me acabo de ver el capítulo, eh, ochenta y tres de Uzaki-chan-wa-zobitae, como es el vídeo que menciona, de tonto, ya como, tengo un link en la descripción, bla, 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 eh, pues esas cosas, vale, eh, no me quiero reír mucho porque en serio, este capítulo es un chiste, vale, es un chiste divertido, sí, me ha hecho reír, pero poco más, no, tenemos al padre hablando con el hijo, no, el padre de Uzaki con su hermano, hablando de que quiere ponerse marcado, por una chica que le gusta, no, eh, tontería que los tíos tienen hasta aquí, no, y el chico dice que aunque haga natación, su cuerpo parece que no se marca, porque dice que no tiene buenos genes, lo cual es una puta mierda, vale, entonces, eh, el padre dice que parece que es verdad que no tiene genes porque ha conseguido más de la madre, mis cojones también, vale, eh, pero bueno, dice que aún así puede conseguir muscularse, no, y que lo va a conseguir porque nadie puede hacer su entrenamiento, así que, le va a hacer ejercicios correctos, nutrientes correctos, descansado adecuado, régimen adecuado, no, te va a tener un cuerpazo, no, y luego el padre piensa de que, ah, mi hijo ha madurado, antes me llamaba rebelde y era parece que el chico que le gusta, no, y de poner, no, y acto seguido viene, eh, senpai con su amigo rubio y su amigo gordo, no, barriguitas, no, llegan, eh, y he pensado, coño, van a por fin soltarse estos dos, ya de hostias, no, el hermano de Uzaki con el, con el, con el pagafantas, eh, acosador, no, eh, pero no, el chico, acaba aquí el capítulo, o sea, el hermano de Uzaki ve al senpai, recupera su trauma del super dragón, ¿no?, y, eh, enseguida, eh, el padre le dice que es el novio de Hana, y, bueno, el pobre hermano se asusta de que su hermana va a acabar muerta por el pedazo de dragón que tiene entre las patas el senpai, ese es el capítulo, ese es el chiste, literalmente sale un dragón del rabo, se imagina que tiene un dragón, o sea, bueno, pues está, no, eh, este es el chiste, sí, una pena, no sé, sería más potencial, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ah, sí, el mejor comentario ha sido el de, epa, eh, se ha dicho, si lo explica más o menos lo de la, ay, mierda, este es el capítulo anterior, ay, esto es del, esto es de la vida después de la muerte, mierda, así me ha olvidado ponerlo, porque he hecho el 8 rápido, mierda, Ignoremos eso, borrarlo de vuestra memoria, no ha pasado en este vídeo, vale, ha sido, eh, este comentario, el mejor comentario ha sido este, no ha pasado nada, lo habéis imaginado, no tenéis pruebas, vale, el mejor comentario ha sido el de, coño, tu madre, no se pone ahora, aquí, ha sido el, Germán Cortez, Ami sabe que no quiere irse detenida, porque es ilegal, aunque técnicamente no es ilegal, después lo corro, pero bueno, igual, deo, a 200 likes tenéis capítulo gratis, deo.